La familia Von Rapp ¿También ves The Gossip Girl? Yeah Damas y Pega Max, por favor, un fuerte aplauso para Francis Grimes y la familia Von Rapp ¡Era marca el ritmo! Por la calle al caminar, quise de repente con ritmo bailar ¡Cuadrillo soldado, tiros altos y rapeando! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dustin? ¡Ya deja de rapear, viejo espantoso! Espero que no haya renunciado a su trabajo No es fácil ser humano, a veces dejamos de cuidarnos a nosotros mismos ¡Venga, tú puedes, Mark! Y olvidamos ver por los mejores intereses de nuestro corazón Al dinero, ginebra y vodka, por favor Ah, sí, es mi oficina O de darle tiempo a nuestros amigos ¡Este fue el día más divertido! ¿Mejores amigos? Por supuesto Podemos dejarnos llevar por nuestra imaginación Soy el Kevin Costner de tu Whitney Houston ¿De qué hablas? Yo ni había nacido Pero de algo que nunca debemos olvidarnos Es de tener un alma Cucumber Big jump Sí, 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 sí ¡Gracias!